hola bienvenidos a mi canal en esta ocasión vamos a hacer unos frijoles con costillas, lo primero que van a hacer es lavar muy bien sus frijoles pueden utilizar la clase de frijol que ustedes quieran en este caso yo voy a usar frijol pinto después de haberlo lavado muy bien los van a poner en una olla con bastante agua y luego le van a agregar un diente de ajo un trocito de cebolla y lo vamos a tapar y vamos a esperar a que rompa el vidrio le vamos a bajar el fuego y lo vamos a cocinar por unos 30 minutos más después pasados los 30 minutos vamos a agregar la carne que son costillas de cerdo, ya están bien lavadas la carne y también si ustedes quieren en lugar de las costillas de cerdo pueden utilizar costillas de res casi tardan el mismo tiempo en cocinarse y pues ahora lo único que vamos a hacer es que vamos a tapar nuestra olla y la vamos a dejar aproximadamente una hora más mientras voy a picar la cebolla, el jalapeño y el jitomate estos pues también los pueden picar al gusto como ustedes quieran y vamos a poner un sartén con un poquito de aceite ya que esté caliente el aceite le vamos a agregar la cebolla y el jalapeño los vamos a dejar aproximadamente un minuto a que se sufrían un poco y después vamos a agregar el jitomate picado y este también esto ya lo vamos a cocinar por unos 2 minutos más hasta que todo esto ya esté bien sazonado y después pues aquí en este punto ya ha pasado una hora y bueno exactamente hora y media desde que empezamos a cocinar ya tenemos aquí las costillas y los frijolitos ya casi listos todavía están un poquito duros entonces pues le vamos a agregar lo que sofreímos y también en este punto lo vamos a sazonar con sal al gusto ya los frijoles ya están abiertos ya le podemos agregar sal y lo vamos a dejar aquí por unos 15 o 20 minutos más hasta que los frijoles ya estén bien cocidos y las costillas también aquí ya lo tengo ya está todo listo ya está todo bien cocinado y ya lo podemos servir y la mera verdad es que los frijolitos están riquísimos mmmm deliciosos espero que les haya gustado la receta que hicimos y nos vemos hasta la próxima y